El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, designó al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, como representante del Gobierno de México para asistir a la toma de protesta de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. El 1 de enero de 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, aseguró que cuenta con la disposición, voluntad y compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la relación y cooperación de ambos países para su desarrollo, bienestar y el de la región. En un comunicado, agregó que el Gobierno de México desea éxito al presidente electo en su próximo mandato. BOLSON ARO se despide de Río y viaja a Brasilia para investidura. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se despidió este sábado de Río de Janeiro y viajó a Brasilia, la capital del gigante suramericano, donde tendrá lugar su investidura el próximo 1 de enero y que, a partir de ahora, será su lugar de residencia. Un vídeo divulgado por su asesoría de prensa mostró los últimos momentos del futuro mandatario de Brasil en su casa, ubicada en un condominio del acomodado barrio de Barra de Tijuca, en la zona sur de la «Cidad de Maravillosa», que fue su lugar de residencia hasta este sábado. Temer autoriza derribo de aviones hostiles durante investidura de Bolsonaro en el vídeo. Bolsonaro se toma fotos con los vecinos antes de partir rumbo a la base aérea de Galeao y su hija sale cargando el perro de la familia. A la salida, Bolsonaro abrió la puerta del vehículo donde se transportaba y saludó a unas 30 personas que lo ovacionaron gritando al unísono, mito, y que, desde el inicio de la mañana, lo esperaban en la puerta del condominio para despedirlo. En su residencia, Bolsonaro recibió visitas de ilustres personajes que fueron a saludarle tras ser elegido presidente de Brasil, entre los cuales, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y embajadores de diversos países. La Casa Particular del ultraderechista también se convirtió en su despacho oficial, donde adelantó una inédita y exitosa campaña por las redes sociales, tras haber sido atacado a cuchilladas durante un mitin público cuando era candidato. Durante su último día en Río, Bolsonaro continuó con su habitual participación en las redes sociales desde donde anunció que pretende garantizar por decreto la tenencia de armas de fuego y, lamentó, que los legisladores del partido de Lula, decidieran no asistir a su ceremonia de investidura. A las local, 17,00 GMT, despegó hacia Brasilia el avión de la Fuerza Aérea donde viajaron Bolsonaro, su familia y miembros de su comitiva. En la capital del país, el ultraderechista y su familia se dirigirán a la Granja del Torto, la Casa de Campo Presidencial, donde, según fuentes oficiales, darán la bienvenida al Año Nuevo. El ultraderechista tomará posesión del cargo en la capital del país el próximo 1 de enero, tras ganar las elecciones presidenciales de octubre con un 56% de los votos frente al 45% obtenido por Fernando Haddad, quien sucedió como candidato del PT al encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Brasil retira invitaciones a Cuba y Venezuela para investidura de Bolsonaro. Las autoridades esperan entre 250.000 y 500.000 personas para la ceremonia de investidura, que se realizará en medio de fuertes e inéditas medidas de seguridad. Según fuentes oficiales, al menos 12 jefes de Estado, en su mayoría de países vecinos de Suramérica, 11 ministros de Relaciones Exteriores, 16 enviados especiales y 3 directores de organismos multilaterales han confirmado hasta ahora su presencia al evento donde habrá representantes de unos 60 países. Entre los mandatarios están el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y presidentes latinoamericanos como el boliviano Evo Morales, el colombiano Iván Duque, el chileno Sebastián Piñera, el hondureño Juan Orlando Hernández, el paraguayo Mario Abdo Benítez, el peruano Martín Vizcarra y el uruguayo Tabaré Vázquez. Igualmente asistirán el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, el primer ministro de Marruecos, Saad Edine Otmani, y el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca y con información de Notimex y EFJLR. ¡Suscríbete!